CMI presenta Pregunta Yamil Muy buenas noches, el Banco de la República bajó hoy las tasas de interés en 0.25 puntos. El invitado de esta noche es el presidente del ANDE, Dr. Bruce McMaster. ¿Qué le parece la medida, Dr. Bruce? Buenas noches. Buenas noches, Yamil. Gracias por la invitación. Yo le diría que efectivamente nosotros celebramos que se haya presentado esta decisión por parte del Banco de la República. Yo creo que es una muy buena noticia. De hecho, esta baja, digamos, responde, digamos, o viene después de una baja que se presentó en el mes de diciembre, recordará usted, y estábamos muy a la expectativa realmente de lo que pudiera ser el banco. Y le diría que es una buena noticia, al menos por cuatro razones. Uno, porque los hogares colombianos, digamos que de alguna forma, pues muchos de ellos tienen deudas grandes, muchos de ellos quisieran hacer cosas y eventualmente no la pueden hacer porque la tasa de interés o porque los intereses son muy altos, van a tener un espacio adicional para poder hacerlo. También van a tener un espacio adicional para pagar menos en deuda y poder atender sus necesidades. Segundo, lo mismo le pasa a las empresas. Las empresas han venido dedicando una muy buena parte de sus recursos a atender el servicio de la deuda. Y el servicio de la deuda ha venido de alguna forma desplazando otras actividades empresariales que hubieran podido ser más productivas, incluyendo, por ejemplo, la mayor inversión, la expansión de capacidad, la financiación de inventarios, el crédito, por ejemplo, a los clientes y a los proveedores y a los compradores. Luego, es sin duda, digamos, un síntoma de que el banco está viendo en la economía colombiana una tendencia a la baja en la inflación. Ya vimos el dato del mes de noviembre, vimos el dato del mes de diciembre. El año 2023 terminó por una inflación del 9.28%, significativamente menor a la del año 2022, que había sido de más del 13%, el 13.14% o el 13.12%. Eso es bueno. Y además el banco prevé que efectivamente se siga reduciendo. Y así lo dijo el Banco de la República, digamos, en su comunicado. Y por último, también es bueno porque nos da espacio para poder contrarrestar una noticia que también se dio el día de hoy, que no es tan buena, que es la del incremento en el desempleo. La tasa de desempleo del mes de diciembre no fue la mejor, la desestacionalizada aumentó. Si quiere, ahorita hablamos un poco de eso, pero yo le diría que llega bien esta reducción. Es una buena noticia para la economía y yo esperaría que le generara señales suficientemente buenas a los hogares y a las empresas para que de alguna forma nos imaginemos un 2024 mejor. ¿El descenso de 0.25, doctor, es suficiente? No, no, y a mí no es suficiente y realmente lo más importante de esta medida es la señal que el Banco de la República envía. En el sentido de que es el segundo mes consecutivo en donde hay reducción de tasa. Usted recordará, estábamos en el 13.25, bajó 25 puntos, pasamos al 13, bajó 25 puntos, pasamos al 12.75. Todos esperaríamos que ojalá en un periodo de, no sé, 6 meses, 8 meses, estuviéramos hablando de tasas significativamente menores. Ojalá alrededor del 7, alrededor del 6.5%. Realmente es muy importante que esto suceda pronto. Pero sí es muy bueno que el Banco ya lo esté previendo y que haya tomado la decisión de hacer estas dos bajas consecutivas. Usted sabe, era muy difícil que el Banco cambiara de opinión cuando estaba anclado, digamos, en el 13.25. De manera que el hecho de que se haya bajado en dos ocasiones es un símbolo de muestra de tendencia que valora muchísimo el mercado, que valora los colombianos. Yo le diría que seguramente con base en esta expectativa vamos a poder seguramente tomar más hipotecas, más créditos inmobiliarios. Seguramente se va a poder vender un poco más de vivienda. Pero la respuesta, digamos, siendo concreto, es no es suficiente, pero, digamos, arrancamos y eso es una buena noticia. Pero la votación fue 5-2. ¿Qué opinan ustedes de esa decisión? No, 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 es normal. Y pues por eso es que hay votaciones. Entonces en las votaciones básicamente hay gente que está de acuerdo, gente que sencillamente no opina o gente que está en desacuerdo. Está bien, el banco tuvo la oportunidad de dar esa decisión. La mayoría de la Junta tomó esa decisión. Yo creería que sin duda alguna, digamos, al final ese es el mecanismo y eso representa la opinión de la Junta. Esa es la regla que ellos tienen. Yo inclusive me atrevería a decirle, Yamil, que claro que lo más importante en este momento al final va a ser que la economía le siga dando razones al Banco de la República para seguir bajando la tasa. ¿A qué me refiero? Razones relacionadas con la estabilidad macroeconómica, razones relacionadas, lo menciona inclusive en el comunicado del Banco de la República, con la balanza cambiaria, razones relacionadas, por supuesto, con la inflación. Y a eso es, digamos, o de eso es lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes y muy atentos, sobre todo para entender qué tanto sirve la tasa para poder compensar, digamos, esas variables que nos preocupan. De manera que yo creo que estamos en una situación correcta, yo creo que la señal que el banco está enviando es correcta y creo que adicionalmente es bueno que sea el resultado de que la economía está efectivamente, en este instante, está bajando la inflación. ¿Pero lo ideal habría sido 0.50? No, Yamit, yo creo que está bien. Yo inclusive le voy a confesar, si usted me hubiera preguntado a mí cuál era mi expectativa, yo le hubiera dicho que el banco iba a esperar a que terminara el mes de enero para ver cuál había sido el efecto, por ejemplo, del salario mínimo o cuál podía ser el efecto de algunas otras variables atadas al salario mínimo en la economía, qué se podía esperar del tema de peajes, qué se podía esperar del tema y el efecto que pudiera tener eventualmente la expectativa de precios de combustibles y después de eso haber bajado, digamos, la tasa de interés. Yo creo que es una sorpresa buena que haya tomado la decisión, que haya salido por delante, que el banco esté en este momento, digamos, confiando suficiente en que la economía, en esas variables, balanza cambiaria o balanza comercial e inflación, está presentando comportamientos satisfactorios. Yo creo que es una muy buena noticia y le quiero decir que, además, me parece que fue una grata sorpresa, digamos, que el banco lo hubiera hecho en este momento. Pero usted fue uno de los líderes en que bajaron la tasa. ¿Le parece suficiente el bajonazo que hubo? No, claro que no. Por eso le respondí ahora, Yamil, que lo que tenemos hasta ahora, pues es medio punto porcentual, es decir, 25 puntos básicos en diciembre, 25 puntos básicos en enero. Eso conduce realmente a una reducción relativamente baja del costo financiero, pero nuevamente le repito, es una señal, digamos, buena para el mercado. Nosotros esperaríamos, Yamil, que ojalá pudiéramos llegar a tasas mucho más parecidas a niveles como el 7, como el 6.5% relativamente pronto. Pero bueno, para llegar allá hay que comenzar. Y este es un buen comienzo. Y la inflación ojalá nos acompañe. Y luego está, por supuesto, el tema de la balanza comercial y la balanza cambiaria, que de alguna forma se han mantenido estables durante este tiempo y que el banco cuida con mucho cuidado, con toda la razón. De manera que el cambio no es un cambio material, digamos, o gigante no es. Es un cambio pequeño, pero es un cambio que sin duda, digamos, demuestra ya una tendencia. Y es la tendencia a que el banco siga reduciendo tasas. ¿Qué efecto cree usted, doctor Bruce, que va a tener este descenso sobre la inflación? Bueno, tiene varios efectos, diría yo, pero va a tener el efecto, yo creo, digamos, y para nosotros es muy importante. Y usted preguntó sobre la inflación. Entonces uno pudiera decir, no, va a haber un incremento en demanda y dado eso se va a aumentar, o se pudiera aumentar la inflación. Yo creo que no. La demanda ha estado suficientemente, digamos, afectada durante los últimos meses. ¿Requiere de alguna actividad adicional? Si usted ve, por ejemplo, el informe, perdón, el comunicado que sacó el banco, también habla de que se está esperando un crecimiento en este momento para el año 2023 del 1% y para el 2024 el 0.8%. Eso es bajo. Necesitamos tener más actividad económica. De manera que esto en particular no creo que va a tener un efecto sobre la inflación. Bueno, de hecho, nosotros habíamos venido argumentando que quizá la tasa de interés no era la mejor forma de contrarrestar los efectos inflacionarios que eran mucho más de costos. Es decir, las cosas valían más porque nos estaban costando más especialmente las cosas importadas o porque había productos que, por ejemplo, tenían que ver con el tema climatológico, con las lluvias, con los regímenes de lluvias que estaban haciendo que en un momento dado los alimentos hubieran tenido incrementos por encima del resto de otros productos, como sucedió al año 2022. Eso no está pasando hoy en día y esperaríamos que no pasara. Realmente Colombia tiene un espacio en este momento para aumentar demanda, razón por la cual nosotros esperamos que no haya un efecto sobre inflación en estos términos. donde sí puede haber un efecto muy interesante es en la actividad económica y es muy importante que la actividad económica crezca, Yamil. No sé si usted recuerda, nosotros hemos venido diciendo que teníamos proyecciones para el año 2023 entre el 0.5 y el 1% de crecimiento y eso es de alguna forma lo que probablemente va a terminar sucediendo. Bueno, esa tasa no es buena en términos de una economía que crece, inclusive el número de personas, el crecimiento demográfico es más que el 1%. Entonces, es muy importante para nosotros poder contar con razones y con estímulos que permitan que la economía crezca nuevamente. Uno de los puntos que más hemos mencionado nosotros, digamos, ha afectado la actividad económica ha sido la caída en la inversión. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, yo le decía, con un efecto, digamos, relacionado con la confianza. Tiene que ver también con un efecto relacionado con la tasa de interés. La tasa de interés es la que dicta el costo del capital en una muy buena parte. Si la tasa de interés es alta, el capital es costoso. Si el capital es costoso, seguramente hay menos inversiones que son atractivas o menos inversiones que son viables. Pues bien, eso tenemos que contrarrestarlo y en eso nos ayuda la tendencia que se pueda presentar en este momento, no solamente a esta reducción, sino a reducciones sucesivas y posteriores, ojalá relativamente pronto, en la economía colombiana. Es decir, doctor Ross, ¿usted cree que un efecto más o menos inmediato va a ser sobre el crecimiento, mayor crecimiento de la economía? Claro, sobre la expectativa de crecimiento, Yamil. Porque al final, si bien la tasa, como le decía yo ahorita, si bien la reducción no es muy grande, sí se empiezan a generar expectativas de que el Banco de la República va a acompañar la actividad económica con eventuales y sucesivas reducciones de tasa si la inflación cede. Entonces, lo que yo le diría es que las expectativas de muchos agentes, incluyendo los hogares, por supuesto los inversionistas, las expectativas de que pueda haber condiciones mejores para la inversión, seguramente sí se van a afectar positivamente con este tipo de decisiones. Y después de conversar, doctor Ross, ¿este crecimiento podrá tener un buen efecto para combatir el desempleo? A ver, doctor Ross, ¿efectos sobre el desempleo? Claro, había habido una pregunta, digamos, en el ambiente, Yamil, alrededor del empleo, de la capacidad de nuestra economía de generar empleo y una pregunta alrededor de por qué se mantenían los niveles de empleo, incluso se reducían los niveles de desempleo, al mismo tiempo que la economía estaba decreciendo o estaba creciendo a tasas muy bajas. Esa era una pregunta absolutamente, diría yo, básica y muy importante entenderla. Y muy rápidamente, digamos, varias personas y varios analistas identificaron que había un efecto de rezago, es decir, la economía caía y solo después de que la economía caía o algunas actividades pudieran haber caído, solo después de un tiempo realmente podía haber un efecto en el empleo. Primer punto. Segundo, estábamos acercándonos a la época de fin de año donde pasan muchas cosas. Se activa mucho el comercio por razones obvias, hay los Black Fridays, hay la época de Navidades, la época de vacaciones y eso de alguna forma generaba una actividad económica adicional. Pues bueno, el gran temor que teníamos era en qué momento el desempleo iba a aumentar, digamos como consecuencia de que la economía estuviera en una actividad económica no tan dinámica. Bueno, el dato que tenemos en diciembre, cuando vemos el dato desestacionalizado, o sea, sin el efecto de los flujos que se presentan a lo largo del año o de los ciclos que se presentan a lo largo del año, nos muestra que el desempleo pasó del 10.3% a 10.8%. Otra forma de verlo es cuando uno mira el número de personas empleadas y vemos cómo en agosto había cerca de, perdón, de personas desempleadas, voy a decirlo al revés, había cerca de 2.400.000 personas en condición de desempleo. Bueno, ese dato creció a diciembre a 2.700.000 personas, es decir, tenemos 300.000 personas más desempleadas. La mejor forma de reducir el desempleo es con actividad económica, Yamit. La mejor forma de reducir el desempleo es con una economía que pueda invertir, una economía que crezca, una economía que produzca. Entonces, sí, la tasa de interés o la reducción en la tasa de interés y la expectativa de que haya más reducciones está presente sobre la mesa y eso conduce a que haya más inversiones, a que haya expansiones o que haya un incremento en la demanda. Si se presentan cualquiera de estas tres cosas, lo que pudiéramos esperar es que sí hubiera con eso algún espacio para que se pudiera contrarrestar el incremento en el desempleo que se ha presentado en el mes de diciembre. De manera que yo le diría que la medida llega bien también por esa razón, la medida ojalá sea reforzada con medidas pronto, sucesivas, digamos que terminen reafirmando la tendencia en la reducción. Ojalá la economía tenga razones y el Banco de la República tenga razones para decir que podemos llegar a tasas de interés significativamente menores. Mucha gente espera que la inflación caiga este año seguramente a niveles del 5, 5.5%, que en el primer semestre del año 2025 ya estemos dentro de la meta, es decir, que estemos entre el 2 y el 4% y eso le daría un espacio al Banco de la República para tener tasas de interés significativamente más bajas y eso probablemente todo conjugado nos puede conducir a que tengamos mayor actividad económica, que es lo que reduce el desempleo. La explicación fue un poco larga, pero es que es una sucesión de hechos o una sucesión de causas la que termina explicando el resultado final. Yo una pregunta directa a ustedes, doctor José. ¿Cuándo vuelve a crecer la industria? Esa es una muy buena pregunta porque la industria crece por dos razones, ya me crece por demanda interna y crece también por la capacidad que tengamos nosotros de exportar, es decir, lo que le vendemos a los colombianos y lo que le vendemos a las exportaciones. Hemos venido trabajando intensamente con este ministro de Industria y Comercio, con el doctor Umaña, pero también con los ministros anteriores, pero este ministro nos ha de alguna forma expresado su voluntad o su acuerdo desde el punto de vista metodológico. Por ejemplo, en que pudiéramos nosotros tener mecanismos como por ejemplo los incentivos a las exportaciones. Históricamente Colombia ha tenido mecanismos de esa naturaleza. Lo han tenido también países muy cercanos a nosotros como Perú, que lo tuvo por mucho tiempo, lo ha tenido por mucho tiempo. Yo diría que va a ser muy importante que nosotros logremos exportar más, que generemos las condiciones para exportar. Y en esto juegan un papel primordial también, o juegan un papel primordial nuestros aliados comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, que le dé acceso a los productos colombianos, a los cuales no tenemos acceso. Le estoy hablando de algunos productos, por ejemplo, como la carne bovina, como todos los famosos cuartos traseros de pollo que de alguna forma quisiéramos exportar, o productos vegetales. Realmente nosotros necesitamos hacer las dos cosas. Colombia necesita una estrategia muy robusta de crecimiento, digamos, de venta y de demanda interna que nos permita venderle a los colombianos, pero necesitamos exportar. El verdadero crecimiento de un país y de una economía como la colombiana es que logremos exportar. Que logremos exportar los productos que ya exportamos, ojalá en mayores cantidades, pero que logremos exportar productos nuevos. Y en eso la estrategia que tengamos como país, yo le diría a usted que va a ser toda la diferencia y va a ser realmente el diferenciador. Mientras tanto, lo que tenemos son unos efectos de demanda local que son importantes, de los cuales dependemos, para lo cual nos sirve la tasa de interés, pero nos colocan niveles relativamente bajos en términos de crecimiento. Yo le contaba que había inclusive, hace poco, hecho una publicación que había sido, que lo sacamos con una editorial, un libro, en donde lo que estamos diciendo es si Colombia quiere crecer en el largo plazo, deberíamos tomar verdaderamente la decisión y ser muy determinados en tratar de generar grandes y potentes dinámicas de exportación hacia los mercados internacionales. Es la única forma de poder nosotros cambiar el tamaño de nuestra economía. Le diría yo la riqueza de todos los colombianos, la generación de condiciones de prosperidad. Y es una decisión que podemos tomar. Y mire, doctor Luz, el desempleo creciendo no puede ser una consecuencia de la baja inversión de la industria. Claro, en parte sí. Yo le diría que el desempleo es consecuencia de la baja inversión. El desempleo también es consecuencia de la baja demanda. Yo diría que los dos principales determinantes son los que usted ha identificado. No sé si recuerda, hablábamos en una entrevista anterior, hablábamos de que en el primer semestre del año 2023 habíamos tenido una caída en la formación bruta de capital de cerca del 24%. Eso es un montón, eso es muy grande. Es una reducción inmensa. Bueno, esa reducción nosotros la hemos visto como el resultado de varias cosas. El resultado de la reforma tributaria, que no ayudó y generó condiciones muy complejas. El resultado de la caída en demanda. El resultado también de una, decíamos o hemos dicho nosotros, de una incertidumbre contra la cual hay que luchar. Por eso nosotros hemos venido insistiendo en que será muy importante que el gobierno nacional, digamos, trabaje, digamos, muy disciplinadamente en reducir la incertidumbre. En que las reformas que están sobre la mesa no sean vistas y no sean concebidas por parte de los inversionistas como grandes riesgos para su inversión. Le hablaba hace poco también de cómo había caído la inversión en el sector salud. Recuerde usted que el sector salud es un gran, pero gran empleador. Y de alguna forma le decía yo, y esto se ha venido corroborando, que la inversión en el sector salud está prácticamente paralizada. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre inmensa. Esa incertidumbre tenemos forma de levantarla. ¿Cómo? Dándole certidumbre, por supuesto, a los agentes del sistema. Además, porque si no invertimos vamos a tener problemas graves, problemas muy grandes en términos de la prestación del servicio en los próximos años, de la atención de los pacientes, de la nivelación en términos de tecnología o de la nivelación en términos de cobertura. Tenemos que invertir en salud, tenemos que crear las condiciones para que en salud podamos contar, digamos, con esos recursos. Recuerde que salud, además de todo, es un sector de la economía que representa el 8% del PIB. De verdad que es muy importante. Y entonces, doctor, ¿la incertidumbre es causa del gobierno? Yo creo que la incertidumbre, digamos, juega muchísimos factores. Hubo una incertidumbre internacional muy fuerte derivada de la pandemia, de los temas pospandemia, de los temas relacionados con la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, o con lo que se está presentando en Medio Oriente hoy en día, o con las discusiones entre Estados Unidos y China, no hay duda. Pero también, sin duda, nosotros tenemos nuestras propias incertidumbres. Y no hay duda que parte de la incertidumbre ha sido creada, por ejemplo, por algunas de las reformas que han sido presentadas y la forma en que han sido presentadas y su contenido. Yo creo que hay un espacio grande, Yamil, para poder generar allí muchísima más tranquilidad, muchísima más confianza, muchísima más capacidad de invitar a la gente a que invierta en nuestro país y a que genere empleo en nuestro país. Y hay que decirlo, en eso el gobierno nacional juega un papel fundamental, claro que sí. ¿La incertidumbre también puede haber sido provocada, doctor Bruce, por el anuncio de reforma laboral? Claro, sin duda alguna la reforma laboral generó mucho ruido. Y generó mucho ruido además en ese espacio en su momento, Yamil, que es el espacio del mercado laboral. Lo hemos venido diciendo. En el caso específico de la reforma laboral, nosotros hemos dicho, no podemos perder la oportunidad de que si vamos a hacer un esfuerzo tan grande, ese esfuerzo sea un esfuerzo para generar más empleo, para generar más condiciones productivas y condiciones empresariales que generen empleo, para reducir la informalidad, para generarle también mejores condiciones, por supuesto, a los trabajadores, para aumentar el número de trabajadores que tienen contrato, que reciben prestaciones, que reciben horas extras, que son liquidados cuando son despedidos. Ese es un ejercicio que nosotros deberíamos hacer. La reforma se olvidó de todos estos factores en un momento dado. Nosotros esperamos que con unas conversaciones que estamos abriendo o intentando abrir en este momento con el Gobierno Nacional y con el Congreso de la República, logremos que cualquier reforma laboral que se vaya a pensar sea una reforma que piense especialmente en la generación de empleo, la generación de formalidad, la generación de competitividad y de productividad. Y mire, finalmente, doctor Bruce, ¿qué hacer con las EPS? Bueno, esa es una pregunta muy específica, Yamit, porque realmente uno no puede hablar solo de las EPS si no habla de todo el sistema de salud. Las EPS han sido un agente fundamental en el sistema de aseguramiento colombiano. Han cumplido un papel importantísimo, han cumplido un papel de administración de la unidad por capitación, donde la UPC, que es la que atiende el Plan Básico de Servicios, usted lo sabe, también ha jugado un papel fundamental, inclusive durante la pandemia jugaron un papel fundamental. Yo creería que el papel de ellos ha sido tan importante que tenemos que imaginarnos cómo pueden ellos seguir contribuyendo a que el sistema de salud colombiano siga mejorando como venía mejorando. El sistema de salud colombiano, claro que no es perfecto, el sistema de salud colombiano, claro que tiene una cantidad de pendientes y una cantidad de espacio para mejorar. Yo diría que uno tiene que trabajar con quien está ahí, con quien tiene el conocimiento, con quien tiene la red, con quien tiene la capacidad de llegarle a la gente para lograr que en la forma más transparente posible, en la forma más confiable posible, uno pueda definitivamente asegurar la atención a los pacientes, no solo hoy, sino en el futuro. Dándole espacio también, por ejemplo, a que haya nuevas figuras. En el foro de la salud, cuando el candidato era Gustavo Petro, que estuvo allá hoy en día presidente de la República, le preguntábamos si él pensaba acabar con las EPS y nos dijo que no. Nos dijo que él pensaba ir transformando el sistema en el sitio donde las EPS no tenían, o en los sitios donde las EPS no tenían una operación importante y donde no había quien lo atendiera y que allá sí iba a comenzar a dar el cambio y poco a poco íbamos a terminar haciendo una mejora, una gran mejora al sistema de salud. A nosotros esa figura nos gusta. A nosotros nos parece que eso es responsable con los pacientes. Nos parece que es responsable con los médicos, con las enfermeras, con los hospitales, con los puestos de salud. Yo creo que podemos hacer cosas, hay formas de hacer las cosas bien en forma constructiva, en forma de ir agregando, ir mejorando donde hay que mejorar, ir transformando donde se puede ir transformando, pero hay que ser muy cuidadosos, porque siempre en el sistema de salud estamos hablando de vidas, de pacientes, de atención, de enfermedades, y uno pues en realidad no tiene el derecho, digamos, de poner en juego, digamos, algo tan delicado como eso. Doctor José Bruce de Mago Macer, usted ha sido muy amable con nosotros, y le agradecemos infinitamente su amabilidad. Muchas gracias por la invitación, Yamil. Y a usted también, y a ustedes televidentes. Gracias por la sintonía, y continúen aquí, por favor, en Noticentro 1. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.